La polémica es parte de la vida diaria de un personaje como el cibernético, envuelto siempre entre los escándalos y el ojo del huracán mismo. Pero la pregunta ahora cibernético es, ¿por qué usted, además de ser todo lo que ya mencioné, le gusta cometer delitos robándose imagen de gente que tiene registrada su propiedad? La Parca es el primer quejoso contra usted. ¿Se está robando algo que no le pertenece a Cibernética? No, 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 Jesús, te voy a decir una cosa, una cosa es que la Parca se sienta con miedo a que la muerte cibernética se robe su imagen, porque es mucho mejor luchador que él, es mi apóstol internacional a la muerte cibernética. Es que la Parca no tiene nada que andar diciendo, ¿me van a robar mi imagen? ¿Quién sabe qué? Si tienes miedo, Parca, pues se tiene el miedo que vas a sentir cuando te perdaste contra mí, de máscara contra máscara. Oiga, pero además otra cosa importante, la gran traición se ha llevado, la hemos traído, todo el mundo ha opinado, han dicho que él, aquel o el otro es el gran traidor. Y yo no quiero pensar de ninguna manera que usted posee la manera de convencer a un técnico de irse a los grupos, mucho menos de alguien cercano a Antonio Peña. Pero, ¿qué va a pasar en la gran traición? ¿Quién es el gran traidor? Jesús, todo el mundo tiene su precio y nadie es la excepción. Ya les dije que antes del 2 de abril van a saber quién es el protagonista de la gran traición. Antonio Peña, por más que hagas que se vaya la luz, por más que hagas cosas y cosas, la gran traición se va a llevar a cabo, antes del 2 de abril. Permítanme decir, con permiso. ¡Gracias! 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 No nos importa que sufra el prójimo mientras a nosotros nos vaya bien. ¡Aquí está la nueva religión! Señoras y señores Escoria Cuervo Oz Shesman Los Iluminados La secta Cibernética Señoras y señores Llegaron Los mil, 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 mil Mil veces pedidos y ovacionados Primero sale Escorpio Junior Un hombre Que ha probado su categoría Su calidad A lo largo y ancho No de la República Mexicana Del mundo Señoras y señores El hombre que dice Ese campeonato Al igual que muchas mujeres De Oaxaca Va a ser mío Señoras y señores Que placer presentar A este que es Del grupo De la Universidad de los Guapos Escorpio Escorpio Junior Y arriba La Universidad Y si las damas Querían más Aquí lo tenemos Un hombre Que es elegante Y distinguido Y tiene un pegue Impresionante Con las damas Será fe que yo encontré La voz de Ternura Que me llena de placer Sí señora Sí señora Sí señora Lo vemos pasar Y desfilar Y hasta ganas De cantarnos Porque aquí está El original El caballero Que ya Demostró Que sí Esa imagen Sí le pertenece Al igual que el corazón De estas damas De Oaxaca Aquí está El original De la Universidad De los Guapos Alan Don No acepta Inchocables Invisaciones Macarón Yeah Macarón Sacarón 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 Sí Esa es la forma En que él abre Sus Presentaciones Ay 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 El estilo Es lo que Jamás pierde Nunca Jamás En la vida Ha perdido Una batalla De campeonato Actualmente Es el campeón Nacional Medio Y por méritos Propios Venció A más de 20 Gladiadores Hoy está En Oaxaca Para presentarse De la Universidad De los Guapos Su 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 Zupido Y ahora Él residió Ya lo dijo Él ¿Por qué Dios Me castigó Haciéndome Tan atractivo? Él todos los días Amanece guapo Pero hoy Exageró Aquí está Mil 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 Guapos Y arriba La Universidad De los Guapos Ellos Si estudiaron No como los de la secta Que ni a la prepri Fueron Tú eres su presidente A ver Perdón Antes de comenzar Antes de comenzar Guapos 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 Nos han suplicado Que Que los dejen ver Si fueran tan gentiles Muchas gracias Por El Campeonato Nacional Atómico Lucharón A ganar Dos de tres Caídas Sin límite De tiempo Presentamos Por La Secta Cibernética A su Capitán El Rey El Asesino De la Luz Roja Chesma Tengo Miedo Señoras Y Señores Y En la Otra Esquina Los Que Hoy Oaxaca Ustedes Serán Testigos Que La Universidad De los Guapos Hoy Ese Campeonato Estará En sus Cinturas Capitán Tenemos El Placer Tú Eres Nuestro Capitán Y Rector Mil 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 Por Ciento Guapo Shockey 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 Bueno pues Esto Esto Es un Campeonato Atómico Nacional Don Arturo Rivera Está dividido Mi corazón Andres Así Lo siento Soy muy Guapo Y Cierra Camarón No porque Yo lo Diga Sino porque Así Me invito A la U No porque Yo me Sientan Y lo Soy No pero No soy Guapo Soy Es un Premio Estos Olímpico El Cinturón De los Guapos Quiero que Usted Los Admire A nombre De Televisa De Portas Mira estos Los tuvo Antes La ETA Porque ETA ETA Para ti ETA Bueno Fueron de los Vipers Fueron de los Vatos Locos Entre otras Historias Ahora Le pertenecen Por el momento A la Secta Porque Tramitaron Ahí un Recurso De Foul Y se los Robaron No Los Guapos Van a Ser dueños De esto Sin duda Lo tenían Los Luchadores Técnicos Y ellos Fueron a Rescatar Las Boletas Hombre Entonces Tuvieron que Ir Los Sectarios Bueno Pues Aquí está Scorpio Junior Serán de los Guapos Cómo vive La Lucha Mi querido Arturo Vivo la Vida Loca Living La Vida Esta Es una Batalla De Campeonato Que Sabes Que Aquí La Secta Viene Arrasando Tienes Que Reconocer Vamos Por Partas No estoy de acuerdo Contigo Los Guapos Tienen un lugar Un lugar Específico Pero Aquí Se van Si Si Nada Más Perdóname Pero Discúlpame Arturo Estás Equivocado Ponle Escaso No Te voy a decir Motivos y razones Mira Del lado de los Guapos Está el Campeón Nacional Medio Que venció A más de 20 Gladiadores Hermano Eso es un mérito Muy grande Dos La experiencia Internacional Que tiene Scorpio Junior Vese Físico Vese Portento Me pongo De pie Luego está Alan Stone Que la pasada Batalla de imagen Contra imagen Al intocable Humilló Y tercero O cuarto Y último Nada más Déjame terminar Shocker Está pasando Por el mejor Momento De su carrera Y es el que Va a conducir Como rector De la universidad Al campeonato Nacional atómico Edicho Y voten por mí Mira un saludo Al Pato Soria Y a su señora Mami San Juana San Juana Allá Guadalajara Una familia Hermosísima Que tienen un hijo Muy bueno Tengo que estoy confundido Soy sectario Pero también me siento De la universidad De los guapos O sea tu corazón Está compartido Yo no lo puedo entender No lo puedo entender O vas a un lado O vas a otro Arturo En eso yo sí te quisiera pedir O vengo acá ¿Estás de acuerdo Jesús? O que Arturo vaya a un lado O que vaya a otro Bueno está bien Vas con los sectarios ¿Estás de acuerdo? No sabes No hay problema Y tú vas con los guapos Yo estoy con los guapos Digo Mira Lo salido Por salido se calla A ver a nada más Yo le voy al que gane Con eso les digo Pablo Ya estoy Ya escogí un lado Y vamos a ver Escoria Dame el empate un día Hasta parece el promotor De lucha libre Escoria No Siempre se ganan Y eso es bueno Alan Stone Aquí es donde Alan Stone Nos va a demostrar Lo buen luchador que es Candado al cuello Y vámonos Y que lo es Arturo Claro Claro que lo es Conocen llaveo y contra llaveo Como pocos Además viene de escuela luchística De familia luchística Es hijo del bello Greco Su hermano es Supercaló Raúl Greco es actor Director de obras de O sea es familia de artistas Para acabar rápido Fíjate que nadie pone en tela de juicio La calidad de estos ocho hombres Aquí nada más ¿Por quién? ¿Por quién ir? ¿Y quién ganará en esta lucha? ¿Quién tiene ventaja? Por lo que han dicho ustedes dos Está muy pero muy parejo esto Si no hay algo extraño Me gusta que ganes los guapos Que ya cambiaste tu opinión Andrón Los guapos Te felicito Eres un hombre sabio Muchas gracias Sabios Corregidos ¿Sí? Bueno pues vamos a ver Qué es lo que pasa Don Arturo Rivera Y qué es lo que podrán ajustar Ya rápidamente Los hectáreos Dos de tres caídas Lucha de campeonato A través de Televisa Deportes Zumbido está retando a Oz Así es en los motocicletas Cuando no quieren sender Y Zumbido Fíjate cómo Es la marcha que ya se le barrió Un luchador puede llegar a impactar tanto ¿No? Bien por Zumbido Oz está allá desde hace rato En el gusto del público Siempre manteniéndose Como rudo Desde que salió la Black Family Él ha sido uno de los puntales Y qué decir del cuervo Y es coño Joven Kim Que le gusta mucho A la gente Miren esas barbas de chivo Se pega una rasurada Así que Y le queda igual Al grita de él Cobarde cállense O me convierto en payaso Ahí Ya se zafa del castigo Para el conteo de dos Decir que Don Pepe Casas Su ilustre Eminencia Y El señor de Ciudad Madero Para que no se nos ofenda Su familia Y Don Pepe Y Don Pepe Aquí está La institución en la lucha Ándele Que enganche y derribe Esta lucha recia Que le gusta Al público Que bien gira Para la contrallave Le quiere poner candado al cuello Y ahora se lo está llevando A toque de espaldas Con una especie de rana Se levantan Y son como gallos de pelea Retándose Y echando Mano a sus fierros Como queriendo Sentarse descansado Fíjate que aquí Lo inteligente De Cibernético Es creer en los jóvenes Y estoy hablando de Cuervo Estoy hablando De este joven También Este Que han hecho Las cosas bien Y han subido Pero rápidamente Y ahora Jesús Tienen un sitio Importantísimo Esta cuarteta De los guapos Va a ser historia Escucha lo que yo te digo Mira la seriedad En el rostro De Sabe lo que está jugando Sabe lo que está jugando Arturito Imagínate Voy a sobarme yo también Porque en el puro rebote Me dolió Fíjate Fíjate que hay mucho desierto Jesús Perdón que te interrumpa Pero los Bipers Cibernético Creyó en gente joven Misteria En ese momento Psicosis Los encumbró Y a donde los deja ahora El Cuervo Un luchador olvidado Allá en la arena Y aquí ya se armó La de Dios Padre Venga Como dijo Carritos Lórez de Mola Al cual le mandamos Un cordial saludo Y al teacher Joaquín López Dórigan Ya se armó La de Dios Padre Exacto Así dicen O como dice esto Arturo Este lugar ya dejó De ser familia Y fíjate que El otro día Que fuimos a Como digo yo La de la jaula Amenita la de la jaula O sea la lucha de jaula Cuando fuiste Amos ¿Qué dijiste? A ver díganme ¿Por qué terminó El Rosario así? Me estaban explicando Se empezaron a golpear Ya no supe Bien Por los guapos Doble contacto Perfecto Shocker Él es nuestro rector Y el vice rector Y el vice rector Es Scorpio Junio ¿Y qué dicen de Piero? Nos dice Arturo Rivera Queremos que seas nuestro abuelito No, no Para una obra de teatro Ya me enteré Para una obra de teatro Yo soy abuelo Y te juro que es un honor Claro Nada más que sin domingo Pero sí soy su abuelito Porque No tienes que entrar con los domingos No, no Esos son de Santiago Esos son del Santiago Sí No, mira Con mucho gusto Ay, mira qué bueno Que te vean como abuelito Qué bueno Que me dijeran Queremos que seas como la Pimpin Ahí sí Ahí sí tengo miedo Ahí sí te quedan como dos minutos Ahí te mando a ti Bien por los guapos ¿De qué te quejas, Chesman? Aguántese si es hombre Que peguen De reparos No importa Venga La Universidad de los Guapos Se está poniendo de acuerdo Para con Cállate, Chesman Estoy aquí narrando ¿Qué quiere, Chesman? Tiene razón En esta parte ¿Qué digo? Que hay que sacar a Piero Porque Piero pertenece a la universidad Entonces para Bueno, es lo que él dice No, todavía no te enojas Digo, bueno Espérame Pues él tiene razón Venga, van a rendir Van a rendir Venga, Piero Ay, ay, ay Él lo vino a sugerir O sea Si te hubiera dicho maroña Su petición Es denegada Ahí está Gracias, señor juez El problema Venga la sentencia Venga la sentencia Ah, qué problema Qué problema Ahora para Señor Chesman Usted me caía bien Antes de este cambio ¿Por qué? No, después también me va a caer Cuando pierdo Ah, Scorpio Bien, bien Mira nuevamente Ah, con qué fiereza Con qué coraje Qué entrega de estos muchachos De los guapos Los guapos Y este que es zumbido Mira, ya le bailó Ya le bailó Hay que retosar a gusto Señoras y señores Con el mezcal y María Sabina La primera caída Es para los guapos Alan Stone Por el puro mezcal Y el señor Scorpio Jr Dirigidos por su rector Shocker Arriba Arriba los guapos Aquí ya tienen la primera Recuerda nada más Que el que pega primero Pega dos veces Recuérdalo nada más Bueno, pues hay que esperar Como dijo Manolo Lapuente Hay que esperar Hay que esperar Mira la repetición Mira la repetición Hay que calificar mejor Ándale Y mira que se ven Para la universidad De los guapos A ver Ah, qué bien Mira nada más La franja Sí, bien Bien aplicada Zumbido Sabes que hizo un gran trabajo Ahí debe estar de acuerdo Arturo Un trabajo muy limpio No, no, no Y fue categórico Y demostró Sí, sí, sí Es más La plancha que Que se Ejecuta Don Alan Stone Es de gente adulta Es de gente De quien está En Team Back Y ya viste Qué comunicación Mira, ahí va Ahí va Esa es la plancha Hermosísima Vámonos Y esa vale Sí, qué comunicación De los guapos Qué comunicación Le caen como Aboneros en quincena Sí, buen trabajo Manches, man Sí, yo nada más Tengo que reconocer Yo no voy ni para aquí Ni para allá Ya, ya, ya Este color Sí, no, no, no Buen trabajo Buen trabajo Ahora, hizo una sentencia Señaló Jesús Que el que gana una Gana otra Ahí sí, quién sabe No, no, quítale El quién sabe Arriesgaste mucho Que pega primero Pega dos veces Es una ley De causalidad Palo dado Y Dios lo quita Mujer con problemas Qué caray, hombre Aquí están los de la Universidad De los guapos Otra vez en equipo Como debe ser Coordinándose perfecto Primero es Alan Después Scorpio Ahí siguen Tundiéndole a Mr. Cuervo Y ahora Un recuerdo de Oaxaca En Oaxaca Se come tan delicioso Que el señor productor Chava Núñez Quiere quedarse Con la dirección De la chef Que hoy le cocinó Su playuda Se la quiere llevar A poner un restaurante Bueno, pues Sigue Sí Sí, pero bien Muy bien Las playudas ¿Te gustaron, chavita? Ay Ay, ay, ay Tampoco le gustó Este castigo A este chavaco Igual que a ti Ah Pero para Oaxa También tenemos Venga Su zumbido Sí, al director De turismo Al que sea Bájenle de precio A los taxis Del aeropuerto No, y bájenle A la entrada De la ¿Cómo se llama? De la guilaguetza Está carísimo Piensan que todos Somos franceses Bájenle Hombre, güey Ah, pues Andrés sí parece franceses Güey, güey Güey De allá de la martinita No se ha llevado A la segunda caída Estamos en una lucha De campeonato nacional Atómico para usted Que sigue esto Esto que es fascinante Que es la lucha A los guapos Los guapos Ya están en una caída Al frente Y aquí quieren empatar Los sectarios Ojalá y nunca empaten Los sectarios No, no es cierto Arturo No, lo que pasa es que Desde que tomaron El dominio Los guapos No hay poder humano No han tirado un golpe Los de la secta De la secta Bien, bien apuntado Compadre Están crecidísimos Ahí está Noz y Chesman Ahora parece que Proyectan y voltean Quebradora Aquí puede ser el revire No que no tronabas Pistolita Más mezcla A ver Jesús Ay, ay, ay Cuidado Hay problemas Se llevan al rector Ahí está Depositado Fuera del hexadrilátero Bien, 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 bien Bien Con este tornillo Escoria Pero un tornillo lateral Si te das cuenta Que es una cosa Sensacional Sí, sí, sí Una cosa elegante Bueno, pues aquí los sectarios Pueden alcanzar Están trabajando bien Scorpio Ya lo bajaron El capitán es Shocker Hay que estar muy pendientes Ya acomodaron aquí a Scorpio Aquí viene también este Alan Stone Y seguramente va a bailar Las calmadas Y estamos viendo la Ah, qué giro espléndido Tornillo lateral Sobre el Cristo El Cristo Es el Cristo Vámonos Pero fíjate A dos A dos Con una sola La cruceta La horcada El Cristo Hombre, están Parece que ya Alan Stone estaba hablando Puerto Melo Sí, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué bueno Que ya estufas Recámaras y comedores Sabes qué Esto se empató Arturo, te escuchamos No, no, no Así como no canté No, no, no Espérame Canta, canta Arturo Canta, canta Por el amor de una mujer Esa no Canta de los rudos Hombre Canta de los rudos ¿Qué tal si salimos? Esa no, esa no, Arturo Aparece El doctor Daza No, no, está bien Es que te dije Que mi corazón Estaba dividido Mira, esto Esto de la escoria Es brillante Mira, sabes Qué forma de componer Así, ahora sí En el aire En el aire Las compongo Y si no ve Cómo me pongo Mira, qué fue Espectacular La porno Ahí le tienen La cruceta El mismo Tiene la cruceta Y el Cristo Y su compañero Cuervo Lo está apoyando Con candado Al cuello O sea, por donde quiera Tenían dos rendidos A la vez Y ahí viajado Así es, señoras y señores Viene aquí Muy cerca Con nosotros El señor ¿En qué tiempo? Dice Estos cinturones Van a estar en mi Tercera caída Tercera Me dijo En 12 minutos A ver si quiero A ver si El relojito Que puso nada Y qué experiencias Qué cosas vive Don Arturo Rivera Con los luchadores Esto es Entradón Entradón en Oaxaca Plaza de Toros Cuando se están Celebrando 200 años Del natalicio Del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez Estamos orgullosos De estar en Oaxaca Llevándole a usted La emoción De la lucha libre Vea nada más Vea nada más Si yo le digo a usted Que esto está A reventar Pues ya Ya tuvo la oportunidad De verlo Tercera caída Tercera caída Y aquí estamos arrancando Los líderes En este momento De cada grupo Oaxacar No, no Si tiene la mano pesada Este chessman De veras No tiene llenadero Para los chats El hijo del titino Da unos raquetazos De miedo No le aguanta a usted uno El hijo del titino Martínez Pero el 1000% guapo Sabe Exjugador de la América Porque tiene la fortaleza Suficiente para vencer Al asesino de la luz roja Y a la secta completa Incluye a usted Al cibernético Y a las dos precios Mira nada más Para que veas Que la técnica Los luchadores técnicos Es la crema innata Es lo que se vive Esta lucha Mira Ha sido técnica Arturo Mira Por un lado Uno Dos Fíjate Por un lado Sin mucha técnica Poca violencia O sea Poco Fuera de lo común Y son más predecibles Los golpes Así Oye Escoria Qué bárbaro Qué manera de volar Muy buen luchador Eso Sin duda Pero hoy Va a dejar de ser campeón Eso Que ni qué Me gustaría mucho Me gustaría A la casita A la casita Alan Stone Alan Stone Aplica la casita Cuando vemos al cibernético Salir Con amenaza de tormenta Y ya salió muerte cibernética También está el espíritu Está Charmi Manson O sea Está la secta completa Incluye a usted Al señor Arturo Rivera Están bajando primera pila No Arturo Rivera Ellos no tienen nada que ver Esta Es un tiro derecho Vaya Esto es lucha de campeonato Zumbido En el duelo de Chad No Ahora ya te fuiste por los hectáreos Ya te fuiste por los hectáreos Zumbido Mortal Y ahora Con esta sensacional maniobra Se lleva espalda plana O sea Darko se está en problema Solo dos segundos Bien por el vicerector Que es Scorpio Jr Y llega al quite Mr. Cuervo Darko Ay nada más Que le voy a un paro Qué miedo Qué bien Scorpio Qué bien Está concentradísimo En lo que está haciendo Pero aquí le contesta El Cuervo El Cuervo Le tose de frente Dice Espérame 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 Lo lleva Lo que le hace daño Scorpio La velocidad Pero lo baja Finalmente Hace un trabajo limpio Scorpio Y nuevamente Lo vuelve a bajar Lo tiene modo Lo tiene modo Y aquí Cibernético Si Cibernético Fuera un espectador No tendría que salir Por la alfombra roja Perdóname Mi querido Arturo Tendría que pagar un boleto Así es El vuelo perfecto Hace el contacto Es Cuervo Dar Cuervo Y aquí va Bien Este Alan Stone Va Hace que se equivoque Y ahorita como Si le hubieran hecho daño Las quesadillas O el chocolate de agua Con pan Ah que chocolate Tan delicioso Delicioso Ah bien Por Alan Stone Que se rifa el físico Está crecidísimo También Alan Stone Haciendo un buen trabajo Haciendo lo que debe Haciendo lo que debe Toma chocolate Y paga lo que debe Mira Oh 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 Y la misma receta Pero bueno aplicada Por Darko Zumbido Venga Zumbido Muéstrales Porque estás en la universidad De los mil por ciento Guapos Ah que mortal Tan limpio Espléndido Del campeón nacional Medio A ver Chezman A ver que suerte corre A ver Desde arriba Desde arriba Mortal para atrás Ay 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 Son muchos kilos Peso completo Pero perfecto Chezman Buen trabajo También Quedan dos Y espectaculares ambos Scoria y Shocker Exactamente Ellos pueden definir Y aquí está Chezman es el capitán ¿Estás de acuerdo Arturo? Sí, sí, sí Pero Venga Venga Shocker Acaba de una vez Con la Z Ay con la Z ¿Por qué se mete Con esa Trampa? No es trampa Nomás lo resbaló Al resbalar No lo está fauneando Le está quitando un pie Cierto Lo trampicó Dos Ah, qué buen trabajo De Scoria Ahí están estos ruedas Tú también no te pases Te quema Estás diciendo otra cosa Que no está sucediendo Cómo no Venga Shocker Venga Shocker Scoria no No es El que te va a poner un alto En tu viaje al estrellato Ahí lo planta Bien Shocker Los alumnos de la universidad Estamos contigo Cuidado Chezman Ah, qué traidor eres Chezman Chezman Y bueno hablando Se están acercando Es que estornando El público En primera fila Dios guarde la hora Dios guarde la hora Oye Sentí Que el chamuco Se me aparecía Pero no Nada más fue Ahí Cerquita Qué bárbaros Es que Nosotros Somos privilegiados De poder vivir tan cerca Esto Ay, ay, ay Ahora sí Ahora sí ya Los referentes Están viendo Fue iluminado Fue iluminado Fue iluminado ¿Qué cuál? El espíritu A la una A la dos Y el que cuenta Es el de los guapos El que cuenta Es el referente De los guapos Y le da el triunfo Los rudos Los rudos Los rudos Los rudos La secta cibernética No puede ser Que no veas Piero Por el amor de Dios Piero De veras Estás ciego Piero Te aprecio mucho Eres gente de Tampito Ay, aunque no lo aprecien Por la que siento Un especial afecto Pero Piero Hoy Hoy has cometido El error de tu vida Qué mal trabajo Has hecho Mi querido Piero De no estar atento Sabías a lo que venía Tenías que tener Cuatro ojos Ya no tres Cuatro Cuatro Efectivamente Cuatro Ahora ni retosar A gusto Vamos a poder Porque Piero Nos roba el campeonato Sí, sí, cierto Compadre Perdóname Pero discúlpame Para retosar No necesitas cinturones Ni males tampoco Pero sabes qué Una fiesta Se hace con un solo globo Pero hoy El Piero Nos vino A quitar Todas las expectativas Cuando no se da cuenta Que Espíritu entra Y hace un falso A ver Si Bernático habla Va a hablar Va a hablar ¿Qué? A ver Eh, eh, eh 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 ¿Qué? Antonio Peña Peña No hay plazo Que no se cumpla Ni fecha Que no llegue Las alianzas Las alianzas Empiezan a unirse Y las legiones También Nosotros no somos La excepción Yo te dije Que antes Antes del 2 de abril Iba a ser La gran traición ¿Y qué crees Que hoy es La gran traición? La gran traición ¿Qué? Peña 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 Porque le dieron Electroshock Le dio un sillazo tremendo En la frente Al señor Peña Que le ha abierto La frente No puede ser posible Electroshock Eres un traidor Electro Eres un traidor Por eso se llama La gran traición Pues sí Pero es un traidor Es un traidor Y esto va a tener Un precio muy especial Arturo Te lo digo ahorita Hoy apunta la fecha La va a pagar Todas Electro Y vas a ver Peña 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 ¿Qué te parece ¿Qué te parece Esta alianza Vipers Senta Peña 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 Es la hora Que empieces Que empieces A sudar sangre Y empiezas A llorar Sangre también Pocas veces Hemos visto Antonio Peña En esta forma Fue impresionante Porque él nunca esperaba De tan corta distancia Que apareciera Electro Que salió de la nada ¡Venga zorro! ¡Venga zorro! ¡Suénale! ¡Suénale! No, no, no Lo que sea No bien Antonio Peña Es una gran traición Quiero decir algo A mí Se me criticaba Todos pensaban Que yo era el traidor Y nunca Nunca me hicieron caso A mi palabra Y mira Y mira Lo tenía predestinado Yo sabía Pero quiero que sepas Que hoy Y siempre Y luego Le he sido fiel A la bandera Triple A Vamos a ponernos a llorar Qué momento tan sencilla Arturo Rivera Por favor ¿Quién es tan amable? Escuchemos Electro A ver, quiere hablar Electro Don Chava Don Chava Núñez Bueno A ver Chava, por favor Bueno Ey Ey, zorro Caíste Caíste redondito En la trampa Así como cayó Antonio Peña Y de ahora en adelante Los Vipers Vamos a ser Los mejores Señores Bueno, pues esto Sí se convierte En la gran traición Lo que todo el mundo Imaginamos De esta magnitud Pero de Electroshock Por favor Electroshock Vamos a una pausa Señoras y señores Regresaremos en un instante Con más De Oaxaca La gran traición Y el robo A los guapos En Televisa Deportes Vamos a escuchar Vamos a escuchar Antonio Peña Me parece justo y correcto Lo que dice el señor Peña Nada más claro Sobre Electroshock Definitivamente Qué traición Nunca esperé Nunca esperé que fuera Electro Pero esto Esto tiene cuerda Tiene cuerda Estamos viendo la repetición El zorro es el próximo traidor Yo se los he ido Vaticinando No me han creído Ahora eres pitonizo ¿No? Qué mortal Es el día 2 Sí, sí, sí Sumpido Qué mortal Ellos merecían el campeonato Y un robo Solamente al estilo de la secta No puede ser Sí No puede ser Un robo Aquí aparece Shocker Aquí aparecen los guapos Que están tranquilos Finalmente Están tranquilos Cuando seguimos viendo la repetición Así es Que esto fue Fue espectacular El resultado lo manejaron Lo tuvieron No se dio No se dio Por diversas situaciones Otra de las gran traición Otra de las gran traición Es la de Arturo Rivera Que le da la mano a Sumpido Cuando no puede ser Porque el robo es tremendo Mira Aquí seguimos viendo la repetición Ve nada más la entrega La entrega Y aquí la determinación de Sumpido Aquí Sumpido sabía que tenía para más En esta lucha de campeonato Que hasta que no hubo metiches Todo se controló Y todo fue en el orden Correcto Como marca el reglamento No te rías No te rías Que esto es serio No es que quería llorar Porque los No es que no es peña Yo es zorro Soy de los dientes Yo jamás Ya que no chigue Mira ve esto Que le eche pantaloncitos ¿Por qué? Que le eche pantaloncitos El zorro Porque partido Va a ser Creación de Jesús Zúñiga Él los creó ¿Sí? Y aquí Y él los está traicionando No yo no traiciono Por favor Tú eres la gran traición Tú y la cruz Tú y la cruz Tú y la cruz Tú y la cruz Ven nada más que faul Le hacen Al rector de la universidad No puede ser Dios guardia Ah que faul Sobre todo Piero lo haya patrocinado No puedo creerlo No 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 La gente de Ciudad Madero debe estar en este momento Yendo al registro civil Para desheredarlo Sabía Piero A qué lucha venía Y sabía que tenía que tener Ojo por atrás Cuando él voltea Les digo No 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 Tienes que tener ojos por atrás En este tipo de luchas Ojos en la espalda Oye claro Ojos en la espalda Sí señor O más abajo Y Piero hoy Perdóname Mal Mal Que quede cancelada Su acta de nacimiento Que es de Ciudad Madero Piero no es de Ciudad Madero Que quede claro Ya no lo queremos Su hermana Carolina Infante Ya lo dijo Dice Piero No hay necesidad Bueno pues ese es el público Vamos a ver La gran traición Lo que nadie esperábamos Que Cibernético Llevara Nadie lo buscaba A la práctica Y además Con qué displicencia Así es El señor Y te quedarías corto Y me quedo corto Con los adjetivos Discúlpeme Cibernético De veras Hoy no te mediste Hoy No sé qué le dio A ElectroShock Pues la de verdad No sé cómo lo convenció No sé de qué manera Pudo Mira Ahí está Toño Peña Completamente descuidado Nadie lo espera Porque estábamos tratando otra cosa Y mira lo que hace ElectroShock No, no, no Ni las manos mete el señor Peña Oye Que te den chance de defenderte A ver si de verdad Fue acto cobarde Fue acto cobarde Tienes que reconocer Tú te vas a poner un trompo a alguien Déjame hablar Pues habla Pero pues esto todavía no terminaba A ver Si no, no fuera traición Ay, maroñas Pues si le avisara Oiga, le voy a dar un sillazo Pues no es traición Ay, maroñas No, no, no El estado en el que dejan Traición es el acto El acto que estás haciendo Porque eres luchador técnico Oye, ¿sabes quién vino hace poco tiempo A pedirle la oportunidad a Peña? El señor ElectroShock Y mira cómo le paga Eso no es de hombres Perdón que lo diga ElectroShock Así es Como persona Muy bien Viene de un lugar Donde le dan un maltrato Pero sabes que esta traición Y aquí le dan de comer Lo cobijan Lo arropan Es ser malagradable No vaya a pasar lo de Caborca No, vámonos, vámonos No vaya a pasar lo de Caborca Yo no quiero estar aquí De veras Ustedes se exageran Ya cuando dicen lo de Caborca Es que han llegado Hasta la gente mismo De Tehuantepec Que son medio brujos Se ha espalmedado Dejas hasta la boca Regresamos Esto es Triple A Televisa Deportes Peñita Junior Enseguida Toda la información De la lucha libre Profesional Triple A En nuestro espacio Especial y exclusivo Naughty Triple A Amigos de Televisa Deportes Es un placer saludarles Esto es Naughty Triple A Con información importante Recordemos aquella historia De amor interrumpido Billy Boy se enamora De Fabi Apache Ella también de él Pero su padre se opone Una historia que puede estar En nuestra familia Incluso Sin dejar de lado Su calidad como luchador Billy Creo que Fueron más allá De lo que Marca la cordura En esa relación Sobre todo Su insistencia Hacia con él Claro que sí Pero esa insistencia Es amor Sinidad Sabes que Fabi Tú me hiciste una promesa A mí De que no te ibas a parar En las arenas Pero no que te ibas a alejar de mí O sea por favor Quiero que regreses Te amo demasiado Ya no sé qué hacer Te ando buscando Y creo que tu papá Te escondió Ojalá Perdón que lo interrumpa Discúlpeme por favor Pero yo vi en algunas ocasiones Y si el señor productor Quisiera Ahí las imágenes Nos harían recordar Que usted Abrazaba a Estrellita A Tiffany No sé A lo mejor vi mal ¿Qué pasó ahí? Claro que sí Viste es mal Porque la verdad Estrellita es muy amiga De Fabi Y es mi amiga también Y ella no tiene que ver Nada en la relación De Fabi y mía Así es que por favor Zúñiga Tú tampoco te metas Un poquito más Allá de la relación Porque eso nada más Nos causa problemas Y ahí está Está la separación Y la prueba está De que no he visto a Fabi Durante ocho meses Bueno No es que nos metamos Sin embargo Es importante informar Al público lo que pasa Pero ahora Eso no es todo Ya el problema Es frontal Directo Contra el gran Apache Claro que sí Pero mira A mí no me importa el Apache Esperemos Vamos a ver Lo que él tiene El Apache Para usted Adelante Billy Boy Eres un cocodrilo ¿Sabes por qué Eres un cocodrilo? Porque eres un hocicón Claro que eres un hocicón Tú te sientes La octava maravilla Del mundo Piensas que sabes mucho Mira A mí Yo no tengo miedo De nada Pero ahora sí Te voy a aceptar el reto Y te voy a poner Una condición Una condición De que Dejes en paz A mi hija Que es más Si yo te gano Que es más No le hablen Ni por teléfono Que La dejes en paz Totalmente Eso es lo que quiero Es lo único que quiero Porque un patán Como tú No lo merece Mi hija Y cuando quieres Y donde quieras Yo te reto Por las cabelleras Y donde quieras Así que Estás acabado Estás acabado Bueno Yo no sé Por qué Se ríe Pero yo Estaría Temblando Frente a este reto Por favor Apache Esa proposición Yo te la hice a ti Si sea un poquito Más original Piénsale Y sabes qué Mira Te voy a aceptar El reto Pero ya No le des más Vueltas al asunto Para acabarlo todo Y para que veas Que le pienso Un poquito más Si yo te gano Si aparte De verte pelón Vas a pagar la boda Y le vas a pedir disculpas A toda la gente Que has ofendido En toda la República Mexicana Bueno Pues es un reto Y me parece justo Yo creo que la pache Aceptar Ojalá que acepte Porque le da muchas vueltas Y así es que Lo siento suegro Pero pelón Te vas a quedar Amigos Continuando con el Noti AAA Nos llamó mucho la atención La urgente petición Que nos hizo Señor Greco De traer las cámaras De Televisa Porque habría algo Que comentar Me da mucho gusto Y recordamos Aquella visita A su casa Fue un momento Muy agradable Jesús Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Y lo mismo Te vuelvo a agradecer La invitación Que te hice A tu casa A mi casa Que es tu casa Entonces El motivo De esta invitación Que te estoy haciendo Invitarte a tomar Un café conmigo Es porque Tengo otro Otro Pues tengo otra cosa Que presentarte Tengo otro personaje Que quiero presentarte Y decirte que Pues es mi hijo Que es luchador Y que este Pues quiero presentarte Como no Claro que si ¿De quién se trata? Bueno Señor Mucho gusto Pues no tenía Este El conocimiento Pero felicidades Usted viene de una dinastía Así es Bueno Como todos saben Soy Super Carlos Nada más Estaba en el extranjero Yo nací en la triple A Fui el ganador Resulto de la triplemania 3 Tuve que irme a Estados Unidos Pero estábamos aquí de regreso Y bueno Ahorita mi papá Que me visitó ahorita Aquí a tomar un café No sé por qué Pero pues aquí estamos Somos todo oídos Señor Greco El motivo de esta invitación Hijo El motivo por el cual Te estoy invitando Y quería yo que Hacer esta charla Que estuviéramos En esta charla Es Jesús Porque yo quería Comentarte Tú sabes Perfectamente bien Jesús Que tengo varios Muchos hijos Y entre ellos Quería presentarte También a mi hijo Que es Super Carlos Que como te acabo de decir Estuvo 6 o 7 años En Estados Unidos Entonces yo quería Que también supieran Tú y el público Que pues tengo Otro hijo Que es luchador Y que es Super Carlos Pero hijo Yo también quiero Platicarte algo Y el motivo de esta El motivo de esta Invitación Y de este momento Que pues agradezco Mucho aquí a Jesús Y a las cámaras De televisión Es que Pues quería platicarte Algo hijo Y confesártelo Y decirte la verdad Es que tú tienes Otro hermano Que Un medio hermano Que es luchador ¿Cómo que tengo Un medio hermano? Si nunca me habías Dicho nada ¿Cómo es posible Que hasta ahorita Me digas Que tengo un medio hermano? Hijo Yo lo único que quiero Es que no se lleguen A enfrentar Eso es mi preocupación Y por eso Por eso He pedido aquí A Jesús Y a las cámaras Que estén aquí Porque yo quería Platicarte Y confesarse Esa verdad Tú sabes perfectamente bien Que yo tuve Medios hermanos Porque mi padre Fue luchador Y yo tuve Medios hermanos Tú lo sabes bien Y entonces Ahora yo quiero hacer Es el momento De que yo te haga Esa confesión Tú tienes un medio hermano Que es luchador Y no quiero que se enfrente Ese es el motivo De mi preocupación Y de este momento Pero dime ¿Quién es entonces? Para yo saber ¿Quién es? Dime ¿Qué dices? Yo quiero saber ¿Quién es? Dímelo No se exalte Súpercalo Esto hay que tomarlo Con toda la calma Es algo muy personal Y yo considero Que sería mejor Si me lo permite Voy a retirarme Y platíquenlo Con tranquilidad Lo vamos a conocer Lo vamos a saber Usted lo va a conocer Estoy seguro Tranquilo Súpercalo No has dicho nada ¿Por qué me necesito? Tú estuviste mucho tiempo Fuera Y por esta Vamos a dejarlos Que platiquen Con más tranquilidad Continuamos Con Noticias del Clio En esta ocasión En Noti AAA Ha estado plagado De información De noticias Esta por cierto Desagradable Para la AAA Señor Peña No solo uno Sino dos elementos Le han volteado A usted la bandera Bueno Pues lo que había dicho El cibernético Que antes del día 2 Iba a ser la gran traición Pues sí Lo cumplió Y dos elementos Que ya no quiero En la AAA Y que creo que quieren Renovar a sus Vipers Pues ya están fuera De AAA Pero una cosa Sí te digo Cibernético El día 30 En Guadalajara Jalisco Esta fue la gran traición Pero yo te voy a dar La gran sorpresa ¿Qué es la gran sorpresa? Te voy a poner Una caja de regalo De Antonio Peña Para la Z Espera La gran sorpresa Amigos Si esto nos ha deparado La gran traición ¿Qué contendrá Esa caja Llamada La gran sorpresa? ¿Tú fuiste que secuestrase A Choker, verdad? ¿Yo? ¿Tú fuiste? No te hagas Pues sí, fui yo ¿Cómo ves? ¿Eh? Y lo voy a volver a hacer Y estoy muy enlojado Porque se escapó Y no nada más eso No nada más escapó Se bajó a mi vieja ¿Eh? Y dile que lo ando buscando Porque le voy a volver A secuestrar a ese güey Ah, qué bueno que dices todo eso Y que lo reconoces Porque, ¿sabes qué? Todo lo estoy grabando Y te voy a ver La próxima En el reclusorio ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos en eléctrico! ¡Vámonos en eléctrico! ¡Vámonos en eléctrico! ¡Vámonos en eléctrico! Muy pronto Triple Manía 14 Será nuestro siguiente evento magno Y la AAA los invita a todos Estén pendientes Por ahora es todo Regresamos con más Lucha Libre AAA a través de Televisa Deportes